Hoy tenemos la oportunidad los honoreces de resolver nuevos problemas, con nuevas soluciones resolver problemas de antes, ponerle siempre innovación, la tecnología al avance de la gente. Y precisamente por eso, porque buscaremos impulsar nuevas soluciones a viejos problemas, voy a trabajar de la mano como senador para hacerlo realidad. Hoy lo que vemos por ahí de estos paneles solares que estamos viendo se dice fácil, pero hoy vamos a hacer realidad el sueño de las familias de Caborca, vamos a hacer realidad el sueño de las familias de Sonora. Vamos a impulsar un programa para que cada persona en nuestro estado cuente con el apoyo para generar energía con el sol y que la energía con el sol se convierta en ahorro. Y desde aquí le vamos a decir a las y los priistas del gobierno, agárrense que ahí les vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos de tierra de la gente valiente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!